Los resultados del sector turismo al cierre del 2020 son desesperanzadores. La crisis sociopolítica del 2018 y el impacto de la COVID-19 fueron condiciones catastróficas para este pilar económico. Y esto hizo que el turismo, no solamente aquí, en el mundo entero, esté teniendo el peor año de su historia. Sin embargo, no pierdo la esperanza, a pesar de todos los nubarrones que se siguen viendo, ¿verdad? Porque lamentablemente no hemos visto ningún tipo de apoyo para que el sector pueda levantarse, reactivarse, salir adelante. Sin embargo, a pesar de eso, pues, yo soy una eterna optimista y espero, ¿verdad?, que el año que viene, 2021, podamos ir poco a poco reactivando la actividad turística. Obviamente, eso va a requerir muchísimo esfuerzo, ¿verdad?, y un verdadero compromiso de parte de las autoridades para crear las condiciones necesarias que permitan que el turismo pueda comenzar a reactivarse. De cara al 2021, el principal reto que debe superar el gobierno es llegar a un acuerdo con Aerolíneas Internacionales para su reactivación de vuelos hacia Nicaragua. Yo lo he dicho muchas veces ya, ¿verdad?, cuáles son las razones por las cuales las líneas aéreas no pueden volver. Yo lo que veo es, sinceramente, una falta de voluntad entre las autoridades, en el gobierno, de poder encontrar una solución al problema de las líneas aéreas, pues no han querido sentarse a hablar con ellas, a dialogar, a entender la problemática que ellas enfrentan para poder volver a traer sus vuelos al país. Y lo que veo es una falta de voluntad de las autoridades para encontrarle una salida. Y sin esa voluntad es muy difícil, pareciera como que no hay verdaderamente un interés de las autoridades de que el turismo, por lo menos no en este momento, se pueda reactivar. Entonces, ya a mí me gustaría, en todo caso, que ojalá que alguien del gobierno pudiera explicarle a la población, a la ciudadanía, por qué es que se niegan, ¿verdad?, a flexibilizar las medidas o a poner medidas acorde con las medidas que se están tomando en la región y en otras partes del mundo con relación a la operación de las líneas aéreas. Valenti explicó que aunque se note movilización de turismo interno en varias zonas del país, esto no compensa con la inyección de recursos que necesitan las empresas para dinamizarse. La situación de crisis económica que vive el país también, el desempleo que ha aumentado muchísimo, pues obviamente esto ha debilitado muchísimo al segmento de clase media que tiene poder adquisitivo como para poder desarrollar actividades turísticas que incluyan paquetes turísticos, alojamiento y demás. Y por tanto, es un segmento que está todavía débil. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.